Aquí tengo el final de nuestra historia de amor Con errores naturales de alguien que siempre está metiendo Si otra vez ya se canta el chico de las poesías Aquí es San Martín Perú, eres Albert Túnez Para tu corazón, escúchalo y suéltalo Y esta canción de Iransiones que ya se gobierna en la preferida de todo el Perú señores Por ti, por qué no pasa es lo mejor que está llamando Hasta aquí llego el final de nuestra historia de amor Con errores enamorarte del pie que siempre está metiendo No te importó mi corazón Si no causaste mil heridas Ay, pobre corazóncito Qué llamada de verdad Me haré tanto haberte amado Y haber quedado el corazón Ahora sé, no vales nada No somos nada, tú y yo Ahora dices que te importa, me estoy gritando No, cuando tú y yo Cuando tú y yo Cuando tú y yo Se nos gana ese amor Ese amor que me ha mejorado Llevo el final Y el final de nuestra historia Pero están dando alegrías para todo el Perú señores No lo produce Y hasta aquí llego el final de nuestra historia de amor Con error enamorarme Un error enamorarme De alguien que siempre está metiendo Notí por el nombre de mi corazón Solo causaste mi herida A mi pobre corazóncito Es llamada de verdad Y a mi dentro de mi amor No he respetado el corazón Ahora se nos va a decir nada No somos nada tuyo Después de tanto amor que nos juramos Después de tanto amor que me prometiste Yo que no sabía con mis amigos Solo sabía chilear nada más Llenado Las manos arriba Las palmas me suelen Eso encerra Vale, vale Vale, vale, vale ¡Muy bien! A ver, vale ¡Suscríbete! 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 Déjame dejar, déjame dejar, déjame dejar, déjame dejar, déjame dejar el corazón, ahora si no vales nada, no somos neto de Dios La gente de la ruta, lo mejor, aventura extrema No te ponen mi corazón, solo causaste mi herida, no somos neto de Dios La gente de la ruta, lo mejor, aventura extrema Déjame dejar, déjame dejar, déjame dejar, déjame dejar Corazón, ahora si no parece nada, no somos neto de Dios Para tu corazón De mis producciones, reunión, son El final de nuestra historia, queremos sanación, el final de nuestra historia Aleluya es en Chicos de la Poesía